ok video número 575 del curso de proyectos de software continuamos elaborando el archivo readme.md un archivo de markdown básicamente ya hasta este punto tenemos la introducción tenemos las tecnologías utilizadas y 3 estamos ya en la instalación del proyecto todo lo necesario para poner en marcha esta aplicación web listo entonces una vez más refresco esta vista vamos ahí en el ambiente virtual regresamos a readme.md y el siguiente punto es el 3.3 que consiste en la instalación de las librerías o dependencias del proyecto vale para poner en marcha o ejecución mejor digamos en ejecución este proyecto es necesario contar con las siguientes librerías o sea las más preponderantes necesitamos flags necesitamos report lab report lab cual otra librería instalamos flags logic necesitamos instalar flags principal esa información la podemos obtener desde aquí desde requirements necesitamos instalar qr code estaba de la mano con report lab qr code estas las colocaré aquí aquí arriba perfecto con otras librerías instalamos por cuenta propia y flag se que el alquim y aquí podemos escribir flags se que el alquim h h w t forms creo que se instalan en si flags w 10 a ver la es la librería para los formularios este email validator y efe mail validator ok el resto de librerías son dependencias de las librerías que estamos mencionando listo ok desde este archivo se le dé esta información creo que en el archivo donde está el init que es este vale así está bien el config development ok si está bien así para poder instalar estas librerías ejecutamos el siguiente comando podemos escribir aquí no sé por qué eso no sé por qué no sé por qué no se activa cuando estamos ya en este archivo rinny punto en ti flan entonces para instalar la librería escribimos pip install menos r o guión r y el nombre del archivo Requirements.txt Listo Tenga en cuenta Que en otras Plataformas operacionales El comando De pip Puede ser A ver Escribamos aquí Pip3 Perfecto Indiquemos un commit Que diga Descripción Del proceso De instalación De librerías Subimos esos cambios Al repositorio remoto Nos dirigimos aquí Al navegador Presionamos ctrl R Y aquí ya está el proceso De instalación De librerías Mail validator Flags Flags login Flags principal Flags Que estamos utilizando El comando Flags run Me dirijo a la terminal Control R La limpio Clear O cls Este es el comando Que usamos Vale En el archivo En el archivo Rhythmia Rhythmia Md Escribamos 4 Ejecución Del proyecto Una vez Instaladas Las dependencias Y con el ambiente Virtual Activo Procedemos 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 A ejecutar La aplicación Web De gestión De parqueadero En la terminal Escribimos Escribimos Aquí está Entonces Batch Flags Aquí me faltó Run Ok Ok, ok Un commit Que diga Descripción Del proceso De ejecución Del proyecto Finalmente Podemos Colocar Aquí Cinco Capturas De pantalla Creemos Una carpeta En la raíz Del proyecto Que se llame Docs Y en Docs Creamos Una carpeta Que se llame Images Vale Ok Por ahora A ver Nos dirigimos Aquí a la vista Necesitamos Dejar el proyecto En ejecución Control J Flags Run Ahí ya entró En ejecución Cerremos La sesión De usuario Ok Aquí podríamos Hacer una captura De pantalla Creo que Hasta ahí Y le damos Guardar Como Donde La almacenamos La almacenamos Aquí en la carpeta Images Copiamos la dirección La pegamos Aquí Entonces Escribimos Aquí A ver 01 Inicio Sesión Usuaria Punto Bueno Que automáticamente Le coloque El El que La extensión Punto PNG Regresamos Aquí Introducción La imagen Voy a escribir En copilot Lo siguiente Insertar Una imagen Que se llama Copiaré Este nombre De archivo Que se llama 01 Inicio Sesión Usuario Punto PNG Y que está Almacenada En la carpeta Docs Images Escribe El código Markdown Para esa Inserción Copio Este El código Código El portapapeles Y lo voy a pegar Aquí Inicio De sesión De usuario Un mensaje Que diga Inserción De imagen En la sección De introducción Del proyecto Subimos Esos Cambios Al repositorio Remoto Vamos Hacia El repositorio Refrescamos Esta vista Control R Ahí está Esa es La imagen Ok En el siguiente Video Nos encargaremos De adjuntar El resto De capturas De pantalla Con una descripción Textual Adicional Listo Continuaremos En el siguiente Hasta la próxima